ya está terminado ay ya sé que no va a pedir ayuda hola como estás hola como estás qué hace por aquí hermanita visitando visitando qué haces aquí solita en esta playa tan solitaria es que tengo cada una persona que me ayude que te ayude en qué necesitas ayuda así que me quiero cambiar el hábito el hábito a bueno y porque no lo ha hecho porque necesito alguien que me ayude y pues creo que tú podrías ayudarme en serio si necesito que porque no puedo tirar el hábito al piso aunque bueno entonces yo te puedo ayudar si quieres este amigo que por favor se ponga espalda para que me vaya sustituyendo la voy a cambiar de hábito ok ok dale bueno me va pasando me imagino las cosas ya está terminando ya hermanita si muchísimas gracias oh my god hermanita ven acá porque está como guapa no te gustaría que te haga compañía te parece si usted está bien hermosa y compañía en qué sentido no sé yo hace rato estoy buscando para confesarme yo lo podría hacer contigo no te quiero mostrar tus pecados si te los puedo mostrar si tú quieres no tú que me dices no te rías no te rías mira que estamos aquí los dos solos en la playa y ajá pueden pasar cosas no crees yo vine a disfrutar del mar por eso disfrutamos juntos ¿te parece? podemos quedarnos juntos y todos tú estás bien guapa mira estás bien buena hermana entonces muchísimas gracias bueno hermana pero entonces qué me dirías o sea te quedas conmigo aquí en la playa me haces compañía nos hacemos compañía pero estamos muy solitos sí por eso y tú mírate cómo estás de linda tú también estás como lindo pero por eso hermana yo me quiero confesar dime si tú me puedes ayudar sí si te puedo ayudar quiero prácticamente confesarte todos mis pecados porque son grandes son grandes tus pecados si quieres o sea tú que tienes esa especialidad ajá me puedes ayudar si quieres me lo muestra sí te lo puedo mostrar ven acá y dónde te estás quedando tú por acá solita en la playa yo en la cabaña que está allá sí y ven acá hermana y nos podemos quedar juntos los dos allá sí cualquier rato pasa sí yo te confieso ah sí sí o sea que te sonó interesante la propuesta que te hice sí me parece bien sí no te regañen ni nada pues ¿quién me va a regañar por confesar un pecado? pues no sé de pronto bueno y aquí aprovechando que no hay nadie hermana si quieres entrémonos ya que no tienes el traje puesto dale listo vamos y te hago la confesión sí bueno vamos dame la mano dame la mano vamos te hago la mano Gracias.